hola qué tal les trae la canción de ecos de amor de jesse y joy y antes de empezar el vídeo los invito al grupo de whatsapp ahí podrán compartir peticiones podrán compartir aprendizajes tips entre todos y si eres nuevo en el canal y te gustaron mis vídeos pues suscríbete porque subo vídeos cada semana o cada 15 días y si conoces a una persona que quiera aprender piano y te gustó como enseñe pues adelante pues puedes compartir para ir creciendo poco a poco ok vamos a comenzar con la introducción que es una serie de vamos a estar jugando con varios acordes vamos vamos a los básicos los acuerdos que vamos a estar usando van a ser mi menor vamos a también usar do vamos a usar sol y por último vamos a usar un vamos a hacer un si menor con con re mayor ok lo vamos a usar así sería un si menor max 7 ok con las cuatro notas así ok entonces vamos a estar jugando con cada uno de esos acordes en la mano izquierda vamos a lo que vamos a hacer es tocar el bajo y con el mismo acorde completar lo que eso lo vamos a hacer en cada uno de los acordes entonces sería así y pasado y obviamente voy a hacer el do invertido paso sol y voy a hacer sol así ok que es así pero lo vamos a hacer así porque nosotros vamos a estar aquí con la mano derecha derecha y te lo van a ver y vamos a terminar con si y completo con el mismo si menor entonces va en la mano derecha vamos a hacer este este patrón con cada acorde ok vamos a iniciar con completando la mitad del acorde y vamos a extenderlo así con cada uno de los acordes ok ok entonces lo voy a hacer con ambas manos lento para que aprecien ok empezamos ok iniciamos con do con mi menor perdón así pasamos a do pasamos a sol y pasamos así ok así es básicamente lo que vamos a hacer entonces lo voy a hacer normal para que vean cómo es y ahí después entre los violines ok vamos a estar haciendo eso entonces básicamente vamos a iniciar con el verso con la misma sintonía de la introducción ok vamos a iniciar en mi menor aquí vamos a adornar un poquito vamos a empezar en mi menor y pasamos a do ok y después sol voy a hacerlo sin cantar porque la verdad que me confundo pero los acuerdos que vamos a usar en el en el en el verso vamos a hacer lo voy a voy a a sol a tocar así normal vamos a usar mi menor mes después sol y vamos a usar el max y el sin menor max 7 ok entonces les voy a dar una idea de más o menos cómo se acompaña esa parte ahí va lo voy a hacer lento ustedes imagínense que la estoy cantando que está cantando la chava y 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 básicamente así se acompaña el verso voy a intentar lo cantar junto junto al acompañamiento y y y y y y y básicamente vamos a seguir el patrón de la introducción ok lo voy a hacer lento para que lo aprecien y 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 pues sigue tu huella, sol en mi almohada, ok, aquí, ok, otra vez, sigue tu huella en mi almohada, y otra vez, sol, ok, vamos a ir descendiendo, mi menor, tu sombra, re mayor, ok, en la luna, do, y rematamos, do, y rematamos en si, ok, entonces sería un sol con si, ok, y después, otra vez, cuando mi memoria, mi menor, ok, cuando mi memoria te alumbra, rematamos en do, ok, y ahora nos vamos al coro, en el coro vamos a usar los siguientes acordes, sol, ya están desgastadas, re mayor, todas las palabras, mi menor, lo que queda entre tú y yo, do, no le alcanza el corazón, volvemos a repetir, y desde mi pecho, y aquí, ahora nos pasamos a si menor maxite, suena tu recuerdo, ok, y nos pasamos a mi menor, todo, mi menor, lo que fue, re mayor, de los dos, do, son ecos de amor, y se vuelve a repetir la canción, ok, entonces, en si, en el coro vamos a acompañar de esta forma, ok, vamos a acompañar con el mismo patrón de la introducción, nada más vamos a estar jugando con los acordes que les acabé de mencionar, entonces, lo voy a hacer lento para que lo aprecien, y después, todo lo que fue de los dos, y se vuelve a repetir la introducción, y otra vez el verso, Ahí volvemos a repetir, eso ya lo vimos, base de tu raíz, y te pierdo, no le alcanza el corazón, te pierdo, no estén desgastadas, todas las palabras, lo que queda entre tú, no me alcanza el corazón, es desde mi pecho, y este recuerdo, y todo lo que fue de los dos, son ecos de amor, y después en esa parte vamos a hacer un poquito de la introducción son ecos de amor son ecos de amor ecos de amor y después después de hacer un poquito de la introducción vamos a pasar a esta parte suena más a veces un poco más ok, vamos a tocar mi menor vamos a subir re mayor sol y rematamos en do ok, para que nos quede así rematamos en do y seguimos manteniendo el sol ok y después suena más do y no me puedo re mayor acostumbrado do y ahí viene un pequeño como solo y vamos a estar haciendo los acordes del coro dos veces y terminamos ok, terminamos aquí mi menor y subimos ya están desgastadas todas las palabras lo que queda entre tú y yo no lo cansa el corazón oye, que en esa parte vamos a hacer ya están desgastadas fíjense vamos a hacer un sol ok ya están desgastadas ok, aquí vamos a estar haciendo así ok, primero eso y después todas las palabras ok pasamos a re todas las palabras primero lo hacemos así fíjense bien aquí sigo haciendo lo mismo la mano derecha y toco fa sostenido y ahora mi lo que queda entre tú y yo ok tocamos mi lo que queda entre tú y yo do no lo cansa el corazón y regresamos al al coro y desde mi pecho suena tu recuerdo ok regresamos a sol y hacemos el el si menor maxitis suena tu recuerdo ok suena tu recuerdo todo lo que fue esto ya lo habíamos visto los dos son ecos de amor ecos de amor ecos de amor ecos de amor sol do ecos de amor mi menor do ok regresamos a do ecos de amor otra vez sol do y terminamos aquí ecos de amor ok ya habíamos visto eso ok entonces esa parte la vamos a acompañar así son ecos de amor ok si se dan cuenta el patrón el que ya les había explicado es el de la introducción ok para que no se confundan mucho no se hagan no se vayan a complicar pero nada más estamos jugando con los mismos acordes ok ok si estoy yendo obviamente voy a tocarlo disminuido aquí ecos de amor ok y ya ecos de amor ok y vamos a hacer el final la introducción aquí más arriba ok de esta forma ok va otra vez lento ok y arpegiamos lo que viene siendo si menor max 7 ok y bueno espero que les haya servir la canción como quiera aquí abajo les voy a dejar el midi por si tienen alguna duda o quieren concentrarse más pues ahí estará el midi ok nos vemos hasta el próximo video y no 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 Gracias.